¿Por qué, hermanito? ¡Vamos a una sana castiva! Pero, también es casa de Brock y él es buena onda. ¡Sonterías! ¡Cualquier día estás divertida con tus amigos! ¿En serio? ¡Es la tienda de siempre! ¡Vamos una vez al día! ¡Oh! ¿Pero qué? ¿Dónde estoy? ¿Botas? ¿Cómo llegaste antes que yo? ¡Qué genial! ¡Nadie me hace preguntas! ¡Nadie me da opciones! ¡Voy volando! ¡Voy volando! ¡Llegaré más rápido de lo que canta un gallo mudo! ¿No entendieron? ¡Llegaré más rápido de lo que canta un gallo mudo! ¡Pero los gallos mudos me pueden cantar! ¡Así que nunca llegaré! No, gracias. Ya no juego con tontos juguetes para bebés inmaduros. ¿Quieres que nuestros amigos nos vean con esos sucios, vergonzosos y sucios juguetes para bebés? ¿Volviste a salirte de tu jaula? ¡Ay no! ¡Lo hiciste un agujero a mi cortina nueva! Siempre te metes en problemas mientras no estoy en la recámara. ¡Miren eso! ¡Dos minutos antes! ¡No es cierto! ¡Siempre llevo a mis pasajeros a la estación a tiempo! ¡No me estoy volviendo lento! ¡Te lo mostraré! Ah, hola. Chicas, yo les explico. Es que, ah, también soy princesa. ¡Sí! La princesa Penélope von Schwitz. El otro día un sujeto entró a la cueva en la que estaba y quiso robar el tesoro que yo, ah, cuidaba. Sí, eso pasó. Y luego no pudo y a él se fue. Ay, no me gusta cómo suena esto. No quiero un Johnny agudo, aunque sí sonabas gracioso. ¿Dónde está Migue? Le preparé un pastel especial como bienvenida. Muy gracioso. Díganme, ¿dónde está Migue? ¿Jamaica? Él me dijo que iba en una misión secreta. Y que con suerte regresaba con vida. Esto es horrendo. No te puedes ir, Zoe. Es... No puedo evitar llorar. Oigan, no salieron lágrimas. Nada. Lloré hasta quedar seca. ¡Qué tristeza! También me alegra verte, Pepper. No, no encontré los anillos. Ni a Jane, ni a papá. Pero, China es enorme y todavía no he terminado de buscar. ¿Y Roddy? ¡Ahoy! ¡A navegar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Eh, Rufián? ¿Yo? ¿Cómo se atreven ustedes a entrar en mi territorio? ¡Tripulación! ¡Preparen la siguiente carga! ¿Sigues con tus cosas de loser? ¡Silencio! ¡Estoy haciendo algo! No, padre. No te preocupes por Kik. Yo me encargaré de ese pequeño diablillo. En esta fiesta no se admiten losers. ¡Llamearte de sus balbuceos necios! ¡Basta! Los bladers legendarios no tienen nada que ver conmigo, ¿entiendes? Sin embargo, ¿a qué que se ha burlado del emperador dragón? Disculpa, ¿es hora del café? No tomamos café. Entonces terminó el descanso. Soy Bernard. Mucho gusto, Santa. Sabes que tengo algo para ti. Uno de estos días vas a aprender a defenderte y no serás una víctima. ¿Qué te pasa, gato? ¿No sabes hablar con las personas tampoco? Al infinito... ¡Y más allá! De acuerdo. Una cosa menos de qué preocuparse. Me gusta cómo piensas. Gracias. No volveré a cometer ese error. No creí que pudiera alcanzar un puesto más alto, pero encontraste la forma. Hola, soy Ariel. Me da mucho gusto verte. ¿Quieres escuchar una historia? ¿Alguna vez has deseado algo tanto que puedes sentirlo en tu corazón? A mí me pasó una vez. Así que emprendí un viaje para ver a la estrella de mar de los deseos que hace realidad los sueños de todos. Hoy, algo falta en nuestro mundo. Los asombrosos animales que el tiempo dejó atrás. ¿Y si pudiéramos traerlos de vuelta? Dejando la extinción como algo del pasado.